Yo que levantaba, primero el golpe de cabeza al rebote, le va cayendo al central, Jesús Figueroa, Figueroa que la dejó por derecha, Carabalí, se proyecta, Chavera, Chavera abajo, goloso, 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 gol, del Deportesquindío, del Deportesquindío, Leiser Chavera, remate bajo, cruzado, en doce minutos de la parte complementaria, se abre la cuenta, señoras y señores, hay júbilo cafetero, la metió el Quindío, uno para el Milagroso, para el Cuyabro, cero para el América, y esa, y esa era la jugada, Campo Elías, Suárez Camilo. Muchas lejanías a la hora de marcar en América de Cali en el área, miren que llega solo Chavera, cuando engancha hacia adentro le queda muy lejos, volante y central, volante Andrade, central Ortiz, remata de zurda, no estaba adelantado el jugador de, no estaba adelantado Filigrana, estaba habilitado Filigrana, por eso no se configura el fuera de juego, y Leiser Chavera marca el gol de la apertura, ha jugado mejor el Deportesquindío que el América. Farid. No, en doce minutos el Quindío le había generado más opciones que durante todo el partido.